Música 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 Mucha gente le dijeron, estos son mi hermano, se nos muere el mundo al canto de ahí, pero mire me metí a tu mano. El que quiere, en su voz sana, nosotros solo queremos que lleves a la hora. Y no es que yo el mamá no se muere, es que yo soy regular, no vemos que tú quieras, porque yo severamente coge el generador. El que quiere, en su voz sana, nosotros solo queremos que lleves a la hora. No me mires de frente, sin el lado, soy el campeón, pero realmente aquí queda la devoción. El que quiere, en su voz sana, nosotros solo queremos que lleves a la hora. El que quiere, en su voz sana, nosotros solo queremos que lleves a la hora. Y no es que yo, no es que yo, no es que yo, no es que yo, no es que yo. La que llamo F, el oro El arte sigue adelante, tanto es bueno hacer parte Así me llamo de la mente, siempre vengo con el plato El arte sigue adelante, el cantante de los cantantes Y el amor volvió acá, se me llamo de la mente, siempre vengo con el plato El cantante de los cantantes, bueno yo soy el señor, soy mi marido Sigue adelante ¡Vaya! ¡Que viva la patria! 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 El muñeco es todo, yo he pasado, pero nada me ha tumbado, cuando sigo delante, el cantito de esta puerta, que ha sido bueno, yo he sido malo, he hecho el todo, mirando en mi mano, cuando sigo delante. Joaquín, por favor, ojo, perdona, que tiene algo para allá atrás, mira Amado, puede quitarle, ponerle el travel a esto, poner el travel, y quitarla por la Panamerican, de Bronx a Queens. Vaya mi gente, de todos los rincones, de donde se habla español. Señor, ok, puertorecos le abren las puertas a todo el mundo. Los puertorecos le abren las puertas a todo el mundo. Me van mucho los puertores. Yoripo. Yoripo. Con el que teo, yo le peleo, ese le peleo. La mafia. La mafia. Yoripo. Hola. le regalaba a todo el que me pidiera ese es un embuste más grande es que tu corazón es el desesperado lo primero que yo haría lo primero que yo haría es buscar a tu mulata sacarla para viajar en coche toda la noche y después, sube tu alabanza el mago claro yo este tengo... un poquito de piso este quiere que caiga con el piso yo lo amago porque se viste un piso Debe que haya un cartoncillo barata Mi gente Yo aprieto el mundo Siempre me hace sentir Un orgullo profundo Lo llamé No me preguntaron dónde Orgullo soy de ustedes Mi gente siempre Me vinieron Para mi mejor Pero como soy de ustedes No se implicaría a cantar Conmigo si me van a cantar Conmigo si me van a cantar ¿Papá? Sube un poco Conmigo Lo más que pueda ¡Vaya, amor! Sube, la vijita Sube Tú eres Torrito, isla de mis amores, un guagua con el elito, comencerá bodas flores. Si mi disco va caliente, me cante mi gente, pero que cante mi gente, pero que cante mi gente. Yo me voy pa Puerto Rico, yo me voy a bailar en su maravilla, y cante mi gente, y a prepararse el variante, y cante mi gente, pero que cante mi gente, pero que cante mi gente, y cante mi gente. Agüina, agüina de las torradas de Cotajas. Agüina, agüina de las torradas de Cotajas. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré cuando me amaneceré. Unos dicen que fuera una, otros dicen que fuera a querer, pero mi pana yo no me acuerdo, y ahora te mentiré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré cuando me amaneceré. Yo cantaré, yo cantaré cuando me amaneceré, pero no pasa de nuevo, porque yo escuché lo que se lo prometí a mucha gente, y a Roberto también. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré cuando me amaneceré. Yo cantaré, yo cantaré cuando me amaneceré. Canta, 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 canta ahora. Anda, canta y cántame. Yo cantaré, baby. Agüina de las torradas de Cotajas. Tienes tres ojos. Lo cúchamos de esa canción. ¡Hu! Ibarro, a la molienda Ibarro, a la molienda Ibarro, a la molienda Tengo a la molienda Tenga cuidado con el que está jugando Deseo que usted está ganando Pa' comerle la merienda Ibarro, a la molienda Ibarro, a la molienda Y tenga cuidado conmigo Conmigo no se sorprendan Soy el consejo Puerto Rico Este es mi barro No sé qué me está jugando Ibarro, a la molienda Ibarro, a la molienda Ibarro, a la molienda Tengo a la molienda Tengo a la molienda Ibarro, a la molienda Ibarro, a la molienda Tengo la molienda Ibarro, a la molienda Tengo a la molienda Y ahora vamos a recordar de los tiempos que yo llegué aquí, a este pueblo, que dijeron que era lo último en la avenida. Cuando yo vine, en aquellos tiempos, yo era más aguacate que el Caribe Houston, pero cuando yo vivía me decían, cuando yo pasaba, estaba en una mona dura, una mona cuchara que se había criado aquí, me decían, aguacate, y yo decía, ya que ese aguacate se madure, que no se va a caer. Y ahora este aguacate maduro, porque había abajo. Y para los años que yo vine, fue, soy el 62 por ahí, y me acuerdo, había un grupito pegado, que era el grupito de Joe Cuba, y cantaba una cosita que decía así, y yo quiero que todo el mundo se recuerde y cante esto. Dice... Son bonito a él, que ese son moro. Son bonito a él, que ese son moro. Son bonito a él, que ese son moro. Ay, que ese es, ese es un moro Para un mamita no fuma el cigarrillo finito que me vuelve loca Me convienta en ti un pago Son Boricuae, ese es un moro Son Boricuae, ese es un moro Ae, ae, ae la champerona Que sigue sin reparar, que a la distancia se asoma Son Boricuae, ese es un moro Son Boricuae, ese es un moro Me voy a parar para adelante, para adelante que a dos No va a, vaya a, no va Let's go back Son Boricuae, ese es un moro Ae, yo, con lacks que cogíes Me voy a parar de adelante Gracias, Dios mío, por darme, tú sabes, el resto que yo estoy viviendo ahora, porque a mí no me aseguraban ni nada, esto es, ¿cómo dicen este? Esto es overtime, esto es, estoy viviendo de overtime, ¿ok? Pero, aquel tío, este tiene que quedar sacado, porque este es el hombre que mueve a los pueblos latinos, ¿ok? Y este es el bravo que les presenta a Puerto Rojo y a todos los que hablamos español, ¿alright? Y vamos a cantar un corito que todo el mundo lo sabe, coño, el que no lo sepa es porque tiene los casocillos cagados. También este roto, ¿verdad? Vaya, el toro dice, el que no cante, seriamente, palabra de hombre, el que no cante es porque tiene los pantalocillos rotos. Los hombres que no canten tienen los pantalocillos rotos. Y las mujeres que no canten tienen las pantaletas rotas. Todo el mundo pede a su compañero, si él no canta es que tiene el tremendo boquete en los del huevo. Sobre todo lo dice de esta manera, dice así. ¡Ai, la, 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 la! ¡Cantan, fuerza! ¡Ai, la, 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 la! ¡Cuanta bailada cuando va a cantar! ¡Ahora entro y cantar! ¡Ese es el monstruo de carajo! La 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 ¡Gracias! 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 Si viéramos bien al mundo y a nuestro pueblo observado, no existiera lo rotundo, ni existiera la creencia, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas, que tienen su ordenador, sin pensar que en la muerte, de esa se encarga el Señor. ¡Gracias! Es el que todos, todos los sabre videos canaladas de Facebook iraki. ¡Gracias! 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 Es el Señor Y le damos bien al mundo Y a nosotros podemos hermanos Así que le damos los ojos Así que le damos la presencia Cállate a decir su propio Todo poderoso Es el Señor Todo poderoso Es el Señor Y David amaba San Pedro creía El niño lloraba Y a lo que decía el Mesías El todo poderoso Es el Señor El todo poderoso Es el Señor En el que el barrio fue muerto Allí fue crucificado La presencia fue héroe Y firmara por vida El todo poderoso Vaya mente al Señor El todo poderoso Es el Señor ¡Sí! 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 El todo poderoso Es el Señor El todo poderoso Es el Señor ¡Sí! 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 Y esta es la parte del baño El todo poderoso es el señor El todo poderoso es el señor Habla, nene, habla, habla Y empieza en el cuerpo El todo poderoso es el señor 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 Pase lo que pase Yo siempre estoy En los sitios Donde mucha gente me critican Por la razón de que yo voy a esos lugares Especialmente Escuchen bien, escuchen bien Especialmente la gente La gente que vive en esos lugares Me critican diciendo estas palabras ¿Y qué hace esto? En vez de decir eso Se debe decir orgulloso Coño, de que yo no me sigo lo que yo busco es con mi dinero me lo busco primero para que los sitios que dicen que están abajo, esto lo hago por ahí, esto lo hago por arriba mucha gente en vez de criticar porque yo visito esos lugares se ven desde el coño chévere que esto viene por aquí y no he comenzado a otro artista que se le tome la mano a la cabeza y no visitaba a nadie y eso viene a esto porque por donde quiera que yo me traje esto y yo soy el cantante venido a escuchar lo mejor del repertorio y yo voy a gritar y yo voy a la vida 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 y por lo que quiera que voy voy por el 138 voy por la en 283 que giró por Davidson por el Lou Lou Louade la gente la gente la gente siempre en las calles no sé qué no 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 ¡Ay, Tenerico! ¡Es peor, es peor! Si no me quiere, ¿quién pida? Cuando muera, no me llore ¡Ay, Tenerico! ¡Es peor, es peor! Si algo que se desmayó, me parece que hay la voz ¡Ay, Tenerico! ¡Es peor, es peor! Si alguien quiere, ¿quién pida? Cuando hago yo, yo canto con pantalones ¡Ay, Tenerico! ¡Es peor, es peor! 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 Cuando te esperan, señores, llame la salsa Sigue la salsa a la salsa Sigue la salsa, sigue la salsa Sigue la salsa, sigue la salsa Sigue la salsa, sigue la salsa Hoy te dedico mi mejores legones Ahora vamos allá, voy al resto El mar de mi tiempo, alguno de los mejores Hoy te dedico mi mejores legones Yo te cogeré, yo te confieso Con mis baratas, ya le di Hoy te dedico mi mejores legones Me voy a llegar a tu sentimiento para mi corazón Hoy te dedico a mi miedo de verbo Arranca ya mi piraña, porque no lo daña Cuarto ritmo, este es mi miedo Vaya, me está preguntando aquí Freddy ¿Cuándo ustedes me quieren? ¿Ustedes quieren que yo vuelva para acá, para atrás? ¿Ustedes quieren que yo vuelva, de verdad? ¡Qué verbo! ¡Esa va, dice él! ¡Un aplauso para Freddy, para que... ¡Anda, camina! ¡Yo! ¡Anda, camina! ¡Camina, guapescao! ¡Anda, camina! ¡Anda, camina, camina, guapescao! ¡Anda, camina, guapescao! ¡Camina, camina, 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 camina! ¡Salud! ¡Anda, camina, guapescao! ¡Sí! ¡Ya, señor! ¡PunOGADO! Música Cambia el paso, se te rompe el vestido, cambia el paso, se te rompe el vestido, la trigueña encarnación, la de los asignos de un niño. Cambia el paso, se te rompe el vestido, cambia el paso, se te rompe el vestido, cuando te miro el hombre y yo, te miro el hombre y yo. Cambia el paso, se te rompe el vestido, cambia el paso, se te rompe el vestido. Música 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 Música